Además de la guerra diplomática que se ha desatado, porque mañana y pasado se van a juntar los ministros de defensa de la OTAN para decidir la invasión a Libia. Y además de eso, digo, lo nuevo y además de que Estados Unidos está terminando de delinear esa invasión y ese ataque a Libia y que Rusia y China se están oponiendo firmemente, pero eso no lo va a impedir, porque tengamos en cuenta que dentro de unos días, el 20 de marzo, se cumple un nuevo aniversario de la invasión a Irak y esa invasión fue sin ninguna anuencia de las Naciones Unidas. Entonces eso no va a ser un obstáculo. Pero digo, lo último y lo más destacado por la importancia de esto es que hoy el diario Rusia Today da cuenta de que el ejército ruso está diciendo que los supuestos bombardeos de Gaddafi a la población civil nunca existieron. Esos bombardeos del 22 de febrero que, bueno, yo lo dije en la tele, no era que asegurara que no existían, pero no podíamos asegurar que existían, porque la verdad no habíamos visto ni una imagen, ningún canal y ninguna foto. En Libia, por distintos motivos, todo el mundo tiene celulares y máquinas digitales y imágenes se han estado viendo en los últimos días, semanas, de combates, de manifestaciones, de gente rompiendo las fotos de Gaddafi, etc. Pero no se había visto nunca un avión militar bombardeando a la población civil, como dijeron todos los medios occidentales. Bueno, eso lo está confirmando hoy, por lo menos es la versión de Rusia, del ejército ruso y de Rusia Today. Es importante, ¿no? Porque lo que estamos viendo también es una guerra informativa y que da una vuelta de tuerca de lo que habíamos visto en la guerra del Golfo, en la primera y en la segunda guerra del Golfo, con ocultamientos, pero ahora ya es con mentiras deliberadas, ¿cierto? En una guerra, en este caso una guerra civil, con mentiras deliberadas. Yo quería empezar contando un poquito, quizás, de lo más importante a lo más general, a lo más particular. Recién estábamos hablando con Liliana y me decía, qué calor, bueno, y los veo a ustedes abandicándose, y me decía Liliana, esto es por el cambio climático, porque es impresionante cómo en pocos años nos damos cuenta de estas cosas tan simples, estamos en marzo, mirá el calor que hace. Y le digo, bueno, de esto, de lo que vamos a hablar también tiene que ver, o se tronca o se enlaza con esto del cambio climático. Y con la crisis financiera. Digo, capaz que estoy empezando por las conclusiones, pero me parece importante. Esta crisis financiera que empezó en 2008, ustedes saben, y que se transformó en una crisis económica, política, social, principalmente en el primer mundo, principalmente en Estados Unidos y en Europa, quizás en Latinoamérica y sobre todo en Argentina, la verdad que casi no lo hemos sentido. Porque, bueno, creo que no es el tema de hoy, pero estamos inmersos en otro momento histórico y en otras políticas económicas, sociales, etc. Pero esa crisis financiera, que en realidad es una crisis del capitalismo, también nos hace pensar, también estoy mirando casi lo más importante al principio, pero qué es hoy el imperio, o desde Jefferson hasta hoy, cómo ha ido variando y mutando el imperio. Desde aquellos padres de la nación norteamericana, que hablaban ya a fines del siglo XVIII del destino manifiesto, el destino imperial manifiesto, la teoría de la fruta madura, que decía que América Latina iba a caer indefectiblemente en las manos de Estados Unidos, después pasando por la doctrina Monroe de 1830-33, de América para los americanos, lo de Roosevelt, el primer Roosevelt, de las zanahorias y el garrote, y después William Taft, que decía en 1912 que más temprano que tarde, tres banderas flamearían en tres puntos de equidistantes, tres banderas de barra y estrellas, una en el pueblo norte, otra en el canal de Panamá, y otra en el pueblo sur. Bueno, hasta hoy, digamos, siempre ha habido una política imperial en Estados Unidos, a veces compartiéndola con otras potencias, y desde la caída del muro de Berlín, como hegemón, como potencia única. Pero hoy me parece que ya el imperio, ni siquiera es de Estados Unidos, hoy el imperio es del poder financiero internacional, que sigue usando quizás a Estados Unidos como herramienta útil, sobre todo en materia bélica, ¿no es cierto? Por ejemplo, vemos cómo cada vez se supera más el presupuesto bélico de Estados Unidos, hoy es de 700 mil millones de dólares, y tiene la posibilidad de librar hasta cuatro guerras convencionales, y es mayor que el presupuesto de todos los otros países del mundo juntos. O sea que sigue siendo importante Estados Unidos como herramienta política, como Estado, pero el imperio es otra cosa. Nadie puede creer hoy seriamente que Obama es la persona más poderosa del mundo. Digamos, hay un poder atrás del poder, y ese poder financiero, además, no tiene los límites que tienen los Estados, porque fluye libremente, va y viene, y además tiene esa potencialidad de poder que da lo oculto, ¿no? Si no, pregúntenle a Jabran, la importancia que era el anonimato, ¿no es cierto? Entonces, todo eso hace que... Dentro de este poder financiero internacional hay como un subgénero que es el de los commodities, que lo decía Jorge recién, o el de los mercados a término, el de los alimentos, que es la timba financiera más perversa de todas, porque se juega y se especula con el hambre de millones y millones de personas, ¿no es cierto? Entonces, ni siquiera es una... Está mal dicho, no es ni siquiera una timba, porque tienen la vaca atada y saben que van a ganar en una timba, cuando vamos al casino, probablemente perdamos más que ganemos. Pero esto es una especulación perversa donde siempre gana el capital, ¿no es cierto? Sobre todo el capital golondrina, el capital cuervo, el capital financiero, especulador, etc. Entonces, lo que hacen estas personas, y lo vemos claramente en ejemplos muy concretos y muy cercanos, en el valor de la tierra en Córdoba, por ejemplo, cómo se ha ido multiplicando exponencialmente en los últimos años y décadas el valor de la hectárea, sobre todo en la pampa gringa, hasta 10.000 dólares en la hectárea, etc., etc. Cómo esos cultivos, sobre todo en el caso nuestro de soja, que va a ir a esos mercados a futuro, expulsan y empujan la ganadería hacia otras zonas y, bueno, tampoco es tema de esta noche, pero producen lo que producen con los campesinos en el noroeste o en el oeste de la provincia, etc., etc. Bueno, todo ese, digamos, cómo funciona esto. Yo compro hoy sorgo, trigo, maíz, soja o lo que sea, pensando en que se va a vender en marzo del 2013, ¿no es cierto? Y la ecuación, para ir adelantando y no alternarme tanto, la ecuación entonces es aumento de la población mundial, hoy somos 6.500 millones de habitantes, más o menos, en el mundo. Aumento de la población mundial, menos alimentos, menos soberanía alimenticia, entre otras cosas, por esto de los monocultivos, como en el caso nuestro la soja y la imposición también imperial, ¿no es cierto?, de, por ejemplo, Monsanto. Hay una película de una periodista francesa que se llama Marie-Monique Rogan que había hecho un documental sobre la influencia de la escuela francesa en las dictaduras brasileñas y argentinas y ahora hizo otro documental que se llama El mundo según Monsanto, ¿no? Y implica bien este fenómeno. Y además, a esto sumémosle la cantidad de tierra que se destina cada vez más a la producción de biocombustibles, ¿no es cierto? Entonces, la tierra que es una materia prima escasa, lo mismo se destina a otra cosa. De los 6.500 millones de habitantes, mil millones hoy sufren hambre o están desnutridos. Y un dato que conseguí interesante que abona a esto es que, por ejemplo, en Estados Unidos en 2009 la cosecha de granos fue de 416 millones de toneladas. De esos 416, 120 millones de toneladas se destinaron a hacer etanol que a la vez va a hacer combustibles para llenar los tanques de los autos. Esos 120 millones de toneladas que fueron destinados a hacer biocombustibles podrían haber alimentado a 350 millones de personas en un año. O sea, más o menos, esto además lo viene advirtiendo Fidel Castro en sus reflexiones en el Gran Marcos, desde hace tiempo, ¿no? Y pocos otros intelectuales, quizás Chomsky también es otro que lo vienen advirtiendo, lo vienen diciendo. En Medio Oriente esto es mucho más grave. Por ejemplo, en Arabia Saudita, después Pablo seguramente lo podrá decir con más conocimiento y con las fotos, en Arabia Saudita el agua que hay es del acuífero fósil y cada vez es más difícil y más escaso. Por ejemplo, entre el 2007 y el 2010 la producción de trigo en Arabia Saudita disminuyó dos tercios. Y en general, en todo Medio Oriente, el problema este se exacerba, ¿no es cierto? Primero por las condiciones áridas, tanto en Medio Oriente como en el norte de África, en el Magreb, como también por lo que decía Liliana del calentamiento global. Cada un grado de temperatura que sube en la temperatura general del mundo, las cosechas de granos principalmente bajan del 10%. O sea, esto es, y eso sumado con el crecimiento de la población, es un cóctel explosivo que está generando lo que está generando. De estas crisis que empezamos hablando de que había en el 2008 una crisis financiera, después económica, después social, política, moral, podríamos agregar, y ahora claramente hay una crisis alimentaria que también está en la base de esta ola de protestas que estamos viendo en el mundo ahora, ¿no es cierto? Además de las circunstancias propias y particulares de cada país que ahora la diré rápidamente, pero quiero decir, no nos sorprendamos si estas cosas empiezan a pasar también en otros países por este tema de los alimentos, ¿no es cierto? México ya está en la cuerda floja hoy. Si es el árabe, ni tener quizás un tirano que haga 42 años que gobierne. Tendrá otro tipo de tiranos, pero el tema de los alimentos y cómo ha subido la tortilla, que es la base de la alimentación de los mexicanos, ya está produciendo manifestaciones y protestas. Bueno, en estas revoluciones árabes lo que quiero decir también es que no tiene nada que ver con, como alguno por ahí lo ha esbozado, con las revoluciones de colores en las ex repúblicas soviéticas, ¿se acuerdan? La revolución naranja en Ucrania, la revolución rosa en Georgia, etcétera, porque quizás el componente común y habría que ver porque las informaciones que nos llegan son muy cerradas, pero podría ser la corrupción. Pero esas eran revoluciones pro-occidentales, claramente pro-estadounidenses principalmente, y estas son todo lo contrario. Esto que estamos viendo, no sé si después Pablo coincidirá, porque no nos hemos puesto el acuerdo en lo que vamos a decir, pero creo que no podríamos decir que son socialistas estas revoluciones, pero tampoco son pro-occidentales. Quizás se podría decir que son democráticas, obviamente que son juveniles, tienen el componente nuevo de las nuevas tecnologías. Podríamos decir que son panarabistas que retoman algo de aquel panarabismo de los años 50 y 60, de Nasser principalmente, y también internacionalistas. Y yo, digamos, haciendo un poquito de futurología, me permito decir que creo que pueden llegar a extenderse fuera del mundo árabe, principalmente en el África subsahariana, donde también están estos mismos componentes del cóctel explosivo. Atilio Borón dice que esto que está pasando en el mundo árabe es comparable a la revolución del 17, a la revolución rusa de 1917. Fidel Castro ha dicho que esto que está pasando es parecido o comparable a la revolución francesa. Pedro Brieger dice que es parecido o comparable a la caída del muro de Berlín. O sea, muchas personalidades que, digamos, por lo menos yo respeto, están diciendo que esto no es tan efímero como fueron las revoluciones de colores, y además va a trascender el mundo árabe y es un cambio de época y un clic en la civilización mundial, digamos. El tema de la información es fundamental desde una información unidireccional, jerárquica, como la que estamos acostumbrados a tener y a sufrir. Esto está revolucionando todo porque es una información bidireccional, sobre todo con el tema del Facebook, del Twitter y todas las redes sociales, es sincrónica, es en red. Se había visto alguna de estas cositas, sobre todo con el tema de los celulares, se había visto. Primero, en abril del 2002, en el fallido golpe de Estado en Venezuela. Un golpe elaborado y llevado adelante por los medios de comunicación y abortado por el pueblo a través de los mensajitos, los celulares. y no lo he visto.